¡Hola Gamers! Espero que todos estén muy bien, les habla Jeskar Y bueno amigos, hoy les traigo un pequeño gameplay de lo que es la beta de Battlefield 4 Primero que todo le quiero agradecer a un amigo llamado Wizard Él me prestó la cuenta de Origin para poder jugarlo No sé por qué diablos no pude descargar la beta si yo tengo... ¡Ay marica! Si yo tengo la precompra Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer Uno menos Vámonos por acá que estos cabrones me van a coger ¡Ay rápido, rápido, rápido! Vamos a darle la vuelta Por acá yo sé que me voy a llevar a más de uno Y bueno, primero que todo también les digo que no soy muy bueno que digamos para el Battlefield Así que bueno, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a ver qué Bueno, uno menos Por allá está ladrando el cabrón de mi perro ¡Toby! ¡Ya! Bueno señores, vamos a tomar esta base Bien Y bueno, vamos a ver qué se hace Lo pueden tomar como un pequeño little noobster en... En Battlefield Y bueno señores, como les dije yo ya tengo la precompra Así que en el canal van a ver varios videitos de Battlefield No es que los vaya a tetear pues con videos de Battlefield Pero... Pero sí vamos a subir uno que otro ¡Ay, ay, ay! ¡Granada! ¡Tomen allá! Bueno, asistencia por lo menos Eso me sirve Vámonos amigo Eh, bueno ¿Qué decir señores? Unos excelentes Vamos a quitar esta mierda acá que no nos deja ver Eh, muy buenos gráficos La verdad Muy, muy buenos Tal vez Eh, no alcancen a verlo mucho Pues porque Obviamente subiendo a YouTube Esto nos quita un poco de Un poco de resolución a los juegos y todo Pero bueno ¡Este cabrón! ¡Este cabrón! ¡Este cabrón! ¡Ea! ¡Me mató parce! ¡Nos mató! ¡Qué puto este! Pero bueno ¡Vamos! Vamos que si se puede Bueno, vamos con cuidado Ay, yo creo que estos cabrones están por acá ¿O no? ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde? ¡Aste hijo de... Bueno, yo sí decía que estaba por detrás El cabrón este Vamos a ganar nuestra vuelta Bueno Muy bien Cabrón A ver compañeritos Compañeritos Ahí vamos a tomar la bandera Ok Bueno, estamos jugando Dominación Esto es algo como dominio En Call of Duty Bueno Listo, capturada Ay, marica Dios, car, dé la vuelta De la vuelta Ay, marica ¿Será que sí muere uno con esa granada? No No Pero bueno, señores Como les dije Yo soy tremendo marrano en esto Así que Bueno Ahí de papá ya me he encontrado Así que Ténganme Mucha paciencia Que no soy el pro Pero Ojo, ojo Puto Corrase Estorbar Bueno, ¿Dónde están todos esos cabrones? ¡Ea! ¡No se muere! ¿Se lo mataron o no? Parce velo Bien ¡Ay, asistencia! Estos perros ¿Por qué me los roban? Pues A ver, ¿qué más digo yo? Muy arriesgada ¡Ay, no! Marica, marica, marica ¡Corre! ¡Súbete! Bien Vamos por acá ¿Dónde nos encontramos? Por acá Nos vamos a encontrar Muchos Vamos Bueno, ¿dónde están? Por estos putos Que no los veo Por acá ¿Dónde están, cabrones? Por este ladito Por acá se tiró uno al suelo Es que me parece Lo tiraron al suelo Lo acostaron ¡Ay, marica! Me metí a la cueva del lobo ¡Bien, bien, bien! ¡Corre! ¡Corre, Jessica, por tu vida! ¡Ay, que de buenas! Mucho chepero, parces, soy Venga, venga Que por acá No le podemos meter A otros dos ¡Ah! Me cogió el cabrón este Bueno, no vamos tan mal Para Para esta personita Que no juega tanto barefield La verdad Compré barefield 3 Y no le dediqué Un culo de tiempo Se puede decir Que perdí la comprada Mátalo pues Acuevado ¡Ah! ¿De dónde? Parce Y los compañeros míos ¿Por qué son tan ciegos? Pues ¡Eh! Sí, sí De una doble siquiera hay Bien, 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 bien ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ve, ve! Ese marica se Se metió dentro de la calle Dentro del asfalto Bueno Me voy por acá No, ya ¿De dónde? Me están disparando pues Velo acá ¿Qué creyó pues, cabrón? Puede que sea un poquito ciego Pero manco o no A ver Por acá Ahí son Ay, ve ese puto ¡Oh, chido, cabrón! Que me asustás Me asustás Bueno, aquí nos encontramos Para acá pues Por acá Por el lado de atrás Podemos Uno que otro Ah Ya mis compañeros Se encargaron De todos Estos Funtos ¡Elo, velo! Bien, bien, bien Vamos a recargar Esta vuelta Toma, cabrón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿De dónde? Ah Con una granada ¿Con qué? Sí, maricotas Y bueno, amigos Pueden dejar en los En los comentarios ¿Qué tan Nuster les parecía? ¡Ay, marica! Recargá Acá hay varias Acá hay varias bajas ¡Marica, par! Se me coyeron Por detrás Y bueno, obviamente Si quieren mucho más Butterfield Pues dejen su like Dejen en los comentarios Por acá hay dos cabrones A ver Por acá hay un cabrón Bien ¡Ay, marica! Acústate Una granada Ah, esta granada No llegó a donde quería ¡Ay! Mucho puto Bueno, señores Perdimos Para acabar de ajustar No me fue tan mal Quedé primero Un 17-9 Y bueno, amigos Si les gustó Por favor Dejen su like Dejen en los comentarios Si quieren mucho más Vamos a ir mejorando Obviamente Como les dije Yo no soy un master Para lo que es Butterfield Pero bueno Ya saben que tengo la precompra Va a haber Butterfield en el canal De nuevo gracias a Wizard Y bueno, señores Suscríbanse los que no están Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en el próximo video ¡Súpera!